Bueno, hablar de mi mamá o hablar de Laura Herrera realmente es un honor, es un orgullo, además como hijo único y como representante de su legado que además ahora se está viendo construido y concretado en este gran colegio y en todo lo que va a ofrecer para la comunidad y precisamente eso era lo que mi mamá quería, mi mamá siempre quiso un país mejor, quiso una vida de las mujeres campesinas, mujeres cabezas de familia, en general las mujeres tuvieran un mejor nivel de vida, tuvieran una reivindicación de igualdad, quizás no de derechos, pero sí de igualdad en frente de la sociedad y esa fue su idea desde muy pequeña y además trabajó por sus mujeres como le decía coloquialmente desde el punto de vista social, también desde el punto de vista político, apoyando en capacitaciones, en preparación, buscando dineros en el extranjero o financiación local para poder generar proyectos productivos, entregar herramientas a las mujeres para hacerse y hacer de su vida siempre mejor, sabemos que las mujeres son la pieza fundamental de nuestra sociedad, para todos nuestra mamá es la que nos da los valores, las virtudes, la vida, entonces cuidar a las mujeres era su hilo fundamental y por eso estuvo toda su vida luchando por prepararse ella para poder entregar ese conocimiento, para buscar cómo financiar porque claramente todo tiene un costo y afortunadamente pues todo ese trabajo y obviamente gracias a la comunidad aquí de Bosa se pudo ver digamos concretado y su legado fundado en este gran colegio que lleva su nombre no pues profe imagínese el orgullo, el nivel de sentimientos que yo tengo en este momento desafortunadamente vivo fuera del país pero venir a encontrar un muro con un nombre de mi mamá y que además es un colegio que va a ayudar a miles de miles de niños de Bogotá o de esta localidad especialmente entonces yo como hijo me siento absolutamente orgulloso y absolutamente representado de lo que mi mamá siempre quiso siempre luchó por una vida mejor de sus mujeres colombianas entonces creo que a partir de esto también va a hacer que esta comunidad pueda mejorar, es un colegio con todas las facilidades por lo menos de espacio y que va a ir mejorando en términos de sus términos académicos como todo es un proceso de evolución pero efectivamente yo estoy completamente orgulloso y completamente conmovido de lo que esto representa no solamente para mi como hijo sino a toda la familia Varela Herrera realmente mencionar que hay un colegio que lleva el nombre de tu mamá es un legado que va a estar para toda la vida y eso yo creo que es un regalo maravilloso que ella nos deja a todos Yo creo que hay varios mensajes importantes uno es ver el origen de donde nace todo este tema de educación y todo este impulso de liderazgo de mi mamá como mujer hacia las demás mujeres o hacia la sociedad mi mamá era una mujer campesina, totalmente campesina, azotada por la violencia por allá de los años de la década de los 40, 50 que afortunadamente a partir de ese liderazgo que tenía personas que estaban buscando muchachos que tuvieran esa personalidad, esa fuerza pudieran estudiar y prepararse para obviamente poder ayudar a todos los chicos que venían detrás entonces el primer mensaje que yo dejaría en términos de educación es salir del campo directamente hacia afuera del país para poder estudiar eso fue digamos un primer golpe tal vez de realidad de conocer otra cultura y eso yo creo que abrió la mente y los ojos para poder aprender y tomar conocimiento y sobre todo poder entregarlo a las demás personas que es una labor supremamente hermosa que hacen todos los profesores con nosotros todos recordamos a algún profesor de nuestra universidad, de nuestro colegio y siempre lo llevamos con mucho cariño en nuestro corazón a nuestro largo de la vida entonces la labor de un profesor es extremadamente hermosa y a veces no muy bien valorada si tenemos que ser honestos entonces el primer mensaje repitiendo un poco es salir del campo y encontrarse con una sociedad completamente convulsionada una década de los 70, 60 con muchos cambios sociales que si uno lo mira es exactamente lo que está pasando ahora y encontrarse con elecciones diferentes en países en Sudamérica conversaciones con Norteamérica riesgos de guerras, guerras de Ucrania y Rusia entonces esos movimientos sociales y esa convulsión influye directamente en como los profesores y como personas como mi mamá toman las decisiones de su vida para irse por un camino u otro el camino fue la educación, el trabajo social, la, 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 no sé, la, de hecho la ASODEMU que es la asociación que ella creó, creó, perdón es Asociación de Mujeres Colombianas por los Derechos o sea, imagínense el poder que eso tiene esa palabra y todo lo que eso construyó que era basado precisamente en la educación en el impulso, en la salida de la mujer campesina de poder entregarle herramientas y lo vuelvo y lo repito porque creo que era un eje fundamental para que esa mamá, esa mujer pudiera crear mejor a sus hijos, darle mejor educación y ese niño pudiera estudiar más ir a un colegio, ir a una universidad entonces es una una cadena de eventos muy afortunados que es lo que genera la educación y el trabajo de profesores como usted o como mi mamá yo creo que eso es un mensaje creo que ese es el eje fundamental de este mensaje bueno, primero que todo, agradecerles infinitamente haber podido escoger o elegir el nombre de mi mamá para llevarlo en este colegio estoy seguro que ella desde donde esté está con una sonrisa y va a seguir ayudando a que todos estos niños puedan salir adelante entonces, muchísimas gracias gracias